El programa del médico y la enfermera de la familia llega a sus 40 años de fundado y una representación del ejército de Batas Blancas de Santiago de Cuba tindió tributo al creador de tan importante programa de la revolución, Fidel Castro Ruz, en el monolito que guardan sus cenizas. En el cementerio Santa Efigenia se desarrolló un acto solemne para recibir la bandera 40 aniversario, donde se exaltaron los logros de la provincia en varios indicadores de salud. Para nosotros es un orgullo, hoy esta bandera, a raíz de los 40 años del programa que ha tenido logros, como uno es la cobertura del 100% de los médicos y enfermeras, sobre todo el plan turquino, tenemos cubierta toda nuestra montaña, toda zona de difícil acceso. Hemos logrado múltiples logros, como por ejemplo la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, con la COVID. Nosotros participamos activamente, el programa de la enfermera y el médico de la familia, logrando que nuestro país controlara la peligrosa pandemia. También con la vacunación adada, el programa del médico y la enfermera de la familia participó activamente en este programa, contribuyendo de igual manera a la reducción de los casos de COVID-19. He trabajado en el municipio de Guamá durante seis años aproximadamente, principalmente en la Sierra Maestra, donde también este programa llega para beneficio de sus habitantes. El estandarte recorrerá varios municipios y centros santiagueros para enarbolar esta fuerza del sistema de salud, que es la medicina familiar. Emil Urquiza, José Sintra y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.